Miren este patinete eléctrico. ¿Qué edad creen que tiene? ¿20? ¿50 años? Pues no, este año cumple nada menos que 130 años. Sí, lo escucharon bien. Este medio de transporte tiene sus raíces en el siglo XIX. Pero, ¿cómo eran los primeros vehículos eléctricos? ¿Cómo estaban construidos y en qué se diferencian de los actuales? Y aquí viene lo más curioso. ¿Qué tienen que ver las sufragistas y la lucha por los derechos de las mujeres en esta historia? Y lo más importante, si esta innovación existe desde hace más de un siglo, ¿por qué se ha vuelto popular solo ahora? Pónganse cascos y rodilleras porque yo soy Robert, esto es Tecno Barretina y vamos a descubrirlo. No olviden suscribirse al canal y ahora sí. ¡Comenzamos! 1895 Innovación, revolución y la bicicleta eléctrica Nuestro viaje comienza en 1895, un año de avances tecnológicos y profundos cambios sociales. En Rusia, Nicolás II asciende al trono como el último emperador de la dinastía Romanov, presagiando una era de transformaciones y conflictos. Mientras tanto, en el ámbito científico, Alexander Popov logra transmitir por primera vez un mensaje mediante ondas electromagnéticas sin cables, sentando las bases de la radio moderna. En la literatura, H. G. Wells publica La Máquina del Tiempo, una de las primeras grandes novelas de ciencia ficción sobre viajes temporales. La obra no solo cautiva a los lectores, sino que también refleja el espíritu de una época obsesionada con el progreso tecnológico. Pero lo que realmente nos interesa es otro invento de 1895. La primera bicicleta eléctrica, patenada por Ogden Bolton Jr. Su diseño incorporaba una batería y una rueda motorizada. No tenía marchas y su motor consumía hasta 100 amperios de una batería de 10 vatios. Sin embargo, había un problema crucial. Las baterías de plomo ácido eran demasiado grandes y pesadas, lo que hacía inviable su adoptación masiva. La bicicleta, un símbolo de independencia femenina. Más allá de su viabilidad técnica, la bicicleta incluso en su versión convencional estaba transformando la sociedad, especialmente en la lucha por los derechos de las mujeres. A finales del siglo XIX, este vehículo se convirtió en un símbolo de la independencia femenina, permitiendo a las mujeres desplazarse sin necesidad de acompañamiento masculino en una época en la que su movilidad estaba estrictamente limitada. Susan B. Anthony, una de las líderes del movimiento sufragista en Estados Unidos, afirmó en 1896 que la bicicleta había hecho más por la emancipación de la mujer que cualquier otra cosa en el mundo. Gracias a este medio de transporte, muchas mujeres pudieron desafiar las normas sociales establecidas y reclamar mayor autonomía. Este cambio también impactó la moda. Los incómodos vestidos victorianos como corsés y faldas voluminosas dieron paso a prendas más prácticas como los bloomers, pantalones bombachos diseñados para facilitar el pedaleo. Aunque algunos sectores conservadores criticaron duramente esta tendencia marcó un paso más en la lucha por la igualdad. La bicicleta con o sin motor no solo fue una innovación tecnológica, sino también un vehículo de cambio social. Aunque la versión eléctrica de Bolton no logró imponerse en su tiempo, sentó las bases para futuros desarrollos en movilidad personal. 1915, el Autopet y la independencia sobre ruedas. Si hablamos de bicicletas eléctricas, no podemos ignorar los primeros patinetes motorizados. En 1915, en Nueva York, nace el Autopet, un patinete con motor de gasolina de cuatro tiempos, montado en la rueda delantera. A simple vista parecía un monopatín infantil, pero estaba diseñado para adultos y su estructura se asemejaba sorprendentemente a los modelos actuales. El Autopet podía alcanzar velocidades de hasta 55 kilómetros por hora, aunque a más de 32 ya resultaba difícil de controlar. A pesar de ello, tuvo cierto éxito, principalmente por su precio asequible. Mientras que un Ford Model T costaba unos 400 dólares, el Autopet solo valía 100 dólares. Pero lo más interesante no era el vehículo en sí, sino quienes lo usaban. En plena lucha por el derecho al voto, las sufragistas adoptaron el Autopet como su símbolo de independencia y movilidad para las mujeres. Existen fotografías icónicas de Lady Florence Norman, montado uno demostrando que la movilidad personal era también un acto de empoderamiento. Además, el Autopet se convirtió en una herramienta de trabajo para carteros y mensajeros, los precursores de los repartidores modernos en patinete eléctrico. Sin embargo, no todos veían con buenos ojos este nuevo medio de transporte. Algunos lo llamaban vehículo infernal, alegando que era peligroso y que circulaban sin regulación. Finalmente, en 1922 el Autopet dejó de fabricarse y los patinetes motorizados desaparecieron durante décadas. 1985. El renacer del patinete. Después de años en el olvido, en 1985 el californiano Steve Patmon revivió la idea con el Go-Pet, un patinete motorizado de gasolina diseñado para moverse rápidamente por la ciudad. A diferencia del Autopet de 1915, el Go-Pet apareció en un contexto donde la movilidad urbana estaba cambiando. El tráfico en las ciudades aumentaba y la necesidad de alternativas de transporte ágil y económica se hacía cada vez más evidente. El Go-Pet rápidamente encontró su público entre entusiastas del motor, repartidores y jóvenes, que querían moverse sin depender del coche o del transporte público. Su diseño ligero y funcional lo hizo popular, aunque su motor de combustión interna todavía no era la solución más ecológica. Pero el verdadero cambio llegó con el desarrollo de baterías de iones de litio, que permitieron la aparición de patinetes eléctricos ligeros, potentes y con mayor autonomía. A finales de los años 90 y principios de los 2000, empresas como Razor comenzaron a popularizar patinetes eléctricos de uso recreativo. Sin embargo, fue en la década de 2010 cuando estos vehículos realmente despegaron como un medio de transporte urbano. Empresas como Birt, Lime y Xiaomi impulsaron su adopción masiva, transformando la movilidad en muchas ciudades del mundo. Hoy los patinetes eléctricos han cambiado por completo la forma en que muchas personas se desplazan, desafiando incluso a los coches y al transporte público en términos de comodidad y eficiencia. Conclusión El patinete eléctrico no es una tendencia reciente, sino el resultado de más de un siglo de innovación. Desde las bicicletas eléctricas del siglo XIX hasta los modernos scooters urbanos, su historia nos muestra como la tecnología y la sociedad han ido moldeando su evolución. Ahora les pregunto, ¿los patinetes eléctricos seguirán dominando las calles o acabarán siendo otra moda pasajera? Déjame su opinión en los comentarios. Si les ha gustado este vídeo denle like, suscríbanse sin olvidar activar la campanita para no perderse el próximo episodio y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal!